... Hay mucha ansiedad de la gente de conocerla, sobre todo a raíz de dos hechos que sucedieron el año pasado. Uno es la nominación a Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene esta casa y por otra parte haberse filmado aquí una película que fue para mí excelente, el hombre de al lado, que hace que haya despertado a su vez más el interés de la gente. La Casa Curuchet permanecerá abierta todos los días de vacaciones de invierno en el horario de 10 a 18. La entrada será muy accesible y habrá visitas guiadas a cargo de arquitectos que expondrán los cinco principios de la arquitectura moderna que delineó Le Corbusier. Le Corbusier es el arquitecto emblemático del movimiento moderno, podríamos decir que es el principal arquitecto a nivel internacional del siglo XX, de todo el siglo XX. En segundo lugar, que la casa es la única vivienda que hay en todo el continente americano, proyectada y que se haya construido de Le Corbusier. ¿En qué año fue diseñada y cuando interrumpe precisamente con este diseño, qué es lo que marca ese movimiento? Aunque parezca mentira, fue proyectada en el año 1948. Ahí fue cuando el doctor Curuchet se la encargó a Le Corbusier y se terminó de construir unos cuantos años después, en 1955, porque hubo que eludir una cantidad de disposiciones, por ejemplo, municipales, porque como está hecho de acuerdo a un sistema de medidas proyectado por Le Corbusier, que se llama el Modulor, los espacios no tenían las alturas reglamentarias, por ejemplo. El objetivo de la iniciativa es satisfacer la demanda de los vecinos y turistas, ya que más de 2.000 personas la visitaron durante la noche de los museos. Queremos acompañar este movimiento de turismo que está recibiendo la ciudad y con este aporte, ya te digo, de que esta es una de las joyas que tiene la ciudad en materia de visitas y bueno, vamos a ver si podemos empezar que esto sea como el inicio de un trabajo en conjunto con el Colegio de Arquitectos, para que después podamos tenerla abierta tal vez todos los fines de semana por la tarde, que es cuando la gente quiere venir y visitarla. La Casa Curuchet es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, no solo por el valor arquitectónico y cultural, sino también porque fue nominada como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Un diseño muy especial, muy especial, que marcaba la vanguardia de la arquitectura a nivel internacional. Realmente es una obra de arte que está nominada para ser Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, todavía no hemos logrado que se haga ese reconocimiento, pero estamos muy cerca, no vamos a cejar en ese proyecto. Realmente sí, fue una obra que aún hoy muchos se sorprenden, de las cosas de vanguardia que siguen teniendo 60 años después o más de que comenzó a ser proyectada.